Hola, soy Camila Viano Rossi. Hoy quiero contarles una parte de mi historia familiar. Esta historia empieza en Suiza, en la ciudad de Zurich, hace muchos años. Mi teatro de abuelo, por parte de mi mamá, que se llamaba Vicente Puanti, tuvo que emigrar al lugar donde nació y se crió, porque estaban viviendo una crisis económica muy grande en Europa. Decidí de viajar a Argentina con su esposa Emilia, mi tata la abuela, en busca de un mejor porvenir. Yo en Argentina tuvieron seis hijos, entre ellos mi bisabuela, María. Después de un tiempo, pudieron comprar una casa en Areloque, que es donde nació mi abuelo y donde vivo con mis papás y mi hermano. Cuando María fue joven, se casó con mi bisabuelo Juan Rossi, que era uruguayo. Ellos fueron los papás de mi abuelo Juan Carlos. Él fue el papá de mi mamá, de mi tío Diego y de mi tía Diana. Gracias por ver el video. Quise que conozcan un pedacito de mi historia y como mi familia se fue arraigando en este lugar al que queremos tanto y del que estamos orgullosos de formar parte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.